la ropa yo la tengo en calibre estoy en el zoológico son pumas compitiendo contra tigres que están pasando en el cargo tú no tienes casaca tú eres un saco largo que está pasando y está escrito el pobrecito vino con chor con el chavito ese boxer te apuesto que está fracturado por eso en el momento a este yo le pego me bajarás los chores porque no tengo correa y se te hace mucho más fácil bajar y mamarme el huevo por eso es lo que habla este canalla tú dices que siempre usas ropa original pero te vi con unas cabas vidas con ocho rayas porque eso es increíble es una marca peruana que es compatible porque yo le puse una raya más al tigre por eso que no tienes tarima no puedes prender nada ni tus rimas saben por qué porque no tiene ninguna propiedad de clima hablando de esto yo soy un mejor porque hablamos de animal prince le quitaste una al tigre le pusiste una cebra para ser cazador o sea que pasa que sube que baja algunos no saben para que el baño trabaja yo no quiero sponsor yo me compro mi ropa no importa si es la guía o de la hollada y es normal que solo su amigo lo entienda porque repetiste las rimas en la contienda por eso que es normal que solo a uno sorprenda no puede hacerlo porque le falta el contenido este rapero ya está eliminado conmigo y no te me pongas agresivo amigo agradece que vine aburrido todavía no he prendido todavía no he prendido dice este huevón eres un mono que se vistió de sede y se convirtió en King Kong por eso quiere rapear conmigo y eres un maricón hablamos de prenda lo sé en este poste por eso entiendo tu no tienes falta entraste al poste creciendo que ibas a llanar y saliste con peluca y con falda un aplauso para la batalla y por Seikei jurado que han hecho una sola réplica en 3,2,1 pasa Sheik de grande